Equipo, nuevo vídeo de youtube Hoy tenemos una partida contra Dedamir Por si no lo contáis es uno de los youtubers más grandes de Norteamérica De Rocket League Conocido por ejemplo por los mapas customizados que hace Que la verdad es que están bastante guapos Os voy a dejar su canal en la descripción Pero bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce Estaba jugando con Sergio Sergio es un amigo mío, que también os voy a dejar su canal en la descripción Y pues, busqué dos pagos sin querer Porque yo soy jugar 3 contra 3 con él Y nos tocó contra Aparelli Jack, que es un jugador profesional y Dedamir Así que yo creo que os ha quedado una ranked muy, muy, muy guapa Muy entretenida Y también hemos añadido a este vídeo Porque si no queda un vídeo cortillo Una pedazo de ranked también con Sergio Dos contra dos contra Frity, que es otro jugador profesional Así que yo creo que ha quedado un vídeo muy completo Y creo que os va a gustar mucho Así que dadle a like, suscribiros Y gracias por ver el vídeo Y nos vemos en Twitch y en Youtube y todos los daos Que he hecho ? he buscado dos para dos Espectacular Y contra el Edamir, tenemos vídeo, equipo, hay que ganar, oye, pero no me maten, yo aquí comiendo, pucho, no lo creo, bueno, eso te va a durar, como vamos, eh, voy a petar, no me la toques, por favor, no me la toques, no te pilla, tiene boost, force, espectacular, boom, espabelado, ellos también están grabando, probable, seguramente, mira, mira, te dejo de replay, por toda la escuadra, ¿a qué te suena eso? Por toda la escuadra, me llamo yo a él, eh. Sergio, se lo ha ganado Edamir, ¿cómo? ¿Cómo que no? Bueno, la verdad es que me ha tema un poco Rocket League RL, te la quito de hecho. Muchas gracias. Cuidado, eh. Cuidado, que si no, yo no estoy, eh. Te voy a grabar el boost. Bien, bien. Estoy strong, eh. Pradamir, muerto. ¿Te acuerdas? Ojo, feica de aire. ¿Espetacular? ¿Espetacular? ¡Espectacular! ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? No, no, esto, esto... es amistad. Un toque elegante. Un toque... un toque gusta. ¿Para que prefieres RL o Rocket League? Decisión difícil, la verdad. ¿Prefieres Rocket League RL? Rocket League RL, de hecho. Me dejo esto. ¡Oh, que bueno! Me ha jugado. Me han matado. La verdad, jugón. Pero no te gusta de Damir, eh. Tampoco... tampoco te gustas tanto, ¿sabes? Espérate, que voy a pillar al Damir. Buena suerte, Serling. ¿Puedes otra? No, no, te voy a esperar. Vale, vale. Por su vez, ahí está. ¿Tú ya? Mira, mira, ¿qué le hago, eh? No, para el Jack. Para petarle. ¿Le petas? ¡Oh! Pero, ¿cómo le...? Oye, tío. Siempre me ha pasado lo mismo. Soy un desgraciado. Un desgraciadete en inglés. No me vas a reír. Sergios, ayúdame. A ver. Voy otra vez. Pues no. No es broma. ¿Te la dejo? Tú ya, tú ya la dejo, eh. Se ha repagado. Vamos, pillamos el bus. Me va por el bus, eh. Sergio, compío en ti bien a 20. Sergio, mete papo, mete papo. Compío en mí. ¡Pum! Espectacular. No te espectacular, eh. Ha dicho... Ha dicho... Ha dicho... Un choque de mierda. ¡No! No veo. Que no veo, tío. Si me río, no veo. Me muevo demasiado. De los ojos, se espabina, chaval. Os pendeáis en inglés. ¿Qué? Has dicho... Ok. Os pendeáis en inglés, se espabina. Oiga, tú. ¿Cómo no? ¡Eh! ¡SERGIO! ¡Eres maldísimo! Escúchame, no habías ángel, eh. 100% real. Estoy buenísimo. Me la pones. Yo siempre, bro. Muchas gracias. Eres muy mal, hijo de puta. No, que no. No veo ángel. No veo ángel. ¡No veo ángel! ¡Guau! Se cae ángel. Espectacular. 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 No tengo palabras, la verdad. Hay que ganar, eh. Que esto es clickbait que flipas, eh. Los que lo estáis viendo en YouTube, si es que al final ganamos. Suscribiros y darle like. Si no ganamos, pues lo subo también, que es de también. No es broma. Hay que ganar. Bueno, sigo, mira como sigo, mira como sigo, mira como sigo el bicho. Carapi, se carapi, se carapi. No llego, no llego. Sergio, Sergio. Escúchame, te la para. Yo eres un bicharraco, eh. Escúchame, no he cogido el boost, pero es que no me hace falta el boost. ¿Ves? Me lo marcaban igual con boost o sin boost. No me hace falta. No, tío. Por favor. Tengo mucho lag, tío. Hay que ganar, hay que ganar, va. A eso no voy. Sergio. Yo voy, yo voy. A ver, chaval. ¿Vas tú otra? Eh, que remedio, ¿no? Vale, lo bloqueo. Te peto, te peto. Vas tú, vas tú. Vale, te lo pongo, te lo pongo. ¡Madre mía! ¡No! Me lo estás follando que flipas, quita coño. Casi te mato. Voy yo, voy yo, voy yo. ¡Vedamir! Hazme un mapa de esto. Es broma. Vale, no pasa nada, eh. No sirvió. Estamos bien. ¿Voy ya? Cojo el bus, cojo el bus. A ver, chaval. Cojo el bus, cojo el bus. Sí, sí, sí. Para ti, brother. Estoy sin boost, eh. Para ti, brother, hermano. Ah, qué pena. Sergio, jugamos sobre seguro, eh. Sí. Mira cómo te la pasa tal. ¿Para mí, Sergio? Me gustó. Es espectacular el setup, eh. ¡Ay! Me he quedado sin boost, Sergio. Sergio, por favor, aguanta. No estoy, eh. Estamos activos, 24-7. Sergio, no estoy, eh. Aún no estoy. Estamos activos, estamos activos. Sergio, allá estoy. Estamos activos. Entra tú. Me has follado, tú. Bueno, viejo. Vamos, vamos. Espectacular. Se come. Se come. Se come. Esfavla. Vamos. Let's go. Me va a matar. Humillamos. Humillamos, eh. Humillamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Menos mal! ¡Sergio! ¡Corre! ¡Ya, que brillan! ¡Sertagular! ¡Más práctico! ¡En serio! ¡Se come! ¡Se come! ¿Cómo que no juegas? ¡Espabina! ¡Es broma, es broma! ¡Hasta el Chester! Ahora dirás, este Pau es bueno en verdad Esa es la marca de territorio Oye, ¿por qué no me he petado? ¿Qué ha pasado? Sergio, déjame el bus, ¿no? No, no, no Mira que toque, mira que toque No toque porque no me ha tocado Ah, bueno Vale, brother, confío en ti ¡Ah! ¡Qué malo soy! Me he apartado, tío Lo había hecho perfecto Oye, ¿va de challenge? ¿Es una roca? Lo había hecho perfecto y me he apartado, tío Hostias Hostia, llevo el fene que me he huerto ¿Te alejo? Oh, shit Está un poco bizquillo, eh Un poquito ¿Voy yo? ¿No voy yo? ¿Es la salvada de la amistad? Sergio, te la paras, eh Es que confío en ti plenamente No, no te gusta, ahí voy Nada, me motiva, seguro No veo muchos juegos, pero he visto unos cuantos nos Espero que esos nos Ya se suscriban Es un sitio en YouTube que tenéis ahí Y... Y lo voy a ver Porque he pasado listas He visto ahí los suscriptores que somos Si se queda igual Quiere decir que los nos nos han suscrito Y si no se suscriben Atentos a las consecuencias Estoy asesino, eh Estoy con ganas de matar a alguien ahí Pues que va a chetar, en verdad, eh Espabilaos Mira, ya va de mote de Vegetta Ya está de mote de Vegetta, espectacular Eso ha quedado... Bueno, a ver, tampoco te flipes Que te queda aquí, con chaval Se me ha olvidado El mote de Vegetta espectacular Pero el kickoff también espectacular, ¿tabes? A ver, Flutti, ven aquí, chavalín Venga Voy yo Sabía que te la comías Bueno Oye, eso sí que no me esperaba Me estoy escuchando hasta yo, tú ¿Qué tanto nos hago algo o qué? Sí, los bits ¿Qué tanto se escucha? Sí, lo he escuchado hasta yo Bueno, pues lo escuchas en otro stream Se paga y la... No, si me pone tú Ey, Jester no peta No me apetece Estoy a hacer amigo, eh Rezamos a Jesucristo Jesucristo no está con nosotros Que sí, que sí, mira Ven ese bote enfrente Como me pertenece Qué espectacular Me han matado Defiéndeme, Sergio Yo Papá Yo He muerto, eh Ah, aparte Ah, voy a reparar de un momento No Sergio, que nos marquen Que hacen prácticamente, eh A ver Muy bien ¿Cómo? Me he sido los dos Los dos Los dos Los dos Los 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 dos Los dos Los dos Pues mira, ahora entiendes Y ahora es por el juego Espectacular Papá, está que trayéndome la comida, eh Hoy se come Hoy se come Hoy sí se come, gente Hoy sí se come, gente Le he dado una sub De por vida Así ya Un saludo 666 espectadores, eh Ojo con Ojo No me da tiempo A cortarle la carne, tío Quizá me mira un vídeo Mientras como, eh También te digo, Sergio Es que no Así no se puede comer a gusto Miramos Me están follando, eh Si te gusta, brother Pues no te voy a No te voy a criticar Eh, peña Mira, tiene un pop-a-stack Un grande pop-a-stack Donde los haya, eh Un randísimo Ya para allá, anda Mira cómo voy Está ganando Freddy Chester, eh Estoy triste Respetable que tú echaste, la verdad ¿Vas tú? Sí, claro Con el cubo que me acabas de dejar, ¿no? Mira, ¿dó? Espectacular Mira Esperaba más de ti, eh Ya también esperaba más de mí, la verdad Ahí está Espectacular Es espectacular, es setup Es adictivo El putemote de Vegetta, la verdad Es adictivo Chico, chico, Nico Dentro yo ¿Te lo haces? ¿Cold? No Sí Sí Sigo comiendo No es que pueda arrepentirse, lo siento Pero hay que comer Bueno, un corazón mío Hay que se queda en la pantalla Espectacular Es mucha grasa Tampoco te quedes, chaval, eh Voy a petar, voy a petar Mira, tengo cubierto en el shift Tengo cubierto en el shift No, no, no Ahora Como me derrapa, espectacular Vale, yo lo he matado y no sirve para nada Sirve para que le des a eso Adiós Así, ahora que frete Vale, vaya cagadón Tengo que roba dos, tú No ha robado dos Dentro de una ¿Te la sigues? Pero es un bicho Hombre, of course Bueno, a ver, de seguirla sigo, yo intento No me ha entrao Pues no le he podido petar Vas otra ahí Vamos, ahí campeón Espectacular Venga Espectacular Espectacular El bicho pedao El bicho pedao El bicho pedao Remuntéme, eh El bicho pedao Espectacular, eh Quiero ver ahí El bicho pedao El bicho pedaísimo, tú Como yo en la vida real Esto es pedao, tú No estás pedao con la peluca Hostias Sergio Pasadita Bien ¿Para ti? ¿Para ti? Toque de mierda Pero bueno Ahí, ahí, ahí Bueno, no puedo agartonar aquí Muchas gracias Porque te voy a ver La vida sacia Párate, da por favor Que me hacía Que pepas Qué bueno eres Hijo de puta ¿Sergio? Te tiras Eh, tírate Estoy enfrente Sin bus Pero No, me está robando bus No te tires a su sitio Nos está robando todo, eh Sergio, estás solo Bueno, vamos a un tapo de la presión Me viene a matar Sergio Vamos Espectacular Espectacular Qué partido Espectacular Se crece los momentos difíciles No te voy a mentir He panicado con ese flick, eh Pero bueno Lo venimos arriba Sergio, no es momento de cagarla Me paga cagado No he querido acabar la fase para no agafarla Asterisco La agafa igual No se me ha de espada Un poquito más de emoción Vaya Tío Gol Es tal Voy a rebote Sergio, uno para uno Contrafruta Estoy bien atrás ¿Sergio, para ti? Bueno, qué tal Bueno, es bueno para ti, eh Sí, mira, es para mí ¿Sergio? ¿Para ti? ¿Para mí? Ah, tío Me venía a petar Y he saltado antes Y me la comía Perdón Está bien ¿Sergio? Ahora sí Ahora sí, Sergio Me pongo medio con 12 Me pongo medio Por si la fallas Qué bueno, vale Perdón 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 Confío Perdón Vaya Eres Sonesta Motos Glod No Dios No Nad Gracias por ver el video